¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a ver qué nos encontramos Esta es la guía rápida de los elementos del juego Bueno, ya vamos viendo aquí Trae un buen mapa Las acciones El libro de reglas También, aquí está Y bueno, trae bastante información Estos son unos tableritos Unas pequeñas pantallas para cada jugador Y bueno, así las tiene cada quien Aquí tenemos los personajes entonces Se puede jugar Más información de inicio al parecer Las distintas Posibilidades que tenemos de juego Tampoco no les gusta destronchar todas estas cositas Viene el mapa, vamos a ver el tablero Aquí tenemos el tablero Aquí está Todo el mapa, ¿no? Nos vamos a estar moviendo Unas pequeñas fichitas Y el resto Son mazos Un mazo Referencias Referencias rápidas Storms Bueno amigos, estos son los elementos con los que viene Dune Y si tú eres un fan de la película O te gustan los juegos De estrategia De diplomacia Y de traición Seguramente va a ser un juego que te va a interesar Se ven bastante bonitos todos los elementos Tienen calidad Vamos a ver en un próximo video Cómo se juega Y cuál es la dinámica para eso Pero quédate ahí con nosotros Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal Esto es Central Raw Yo soy Víctor Izordia Y aquí nos vemos en el próximo video Y aquí nos vemos en el próximo video